¿Qué es la economía internacional? El cambio radical en la política monetaria después de más de una década de dinero gratis y de políticas monetarias ultra expansivas y evidentemente los efectos del shock de oferta que ha causado la guerra en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania que todavía estamos viviendo. Por tanto hay unos retos importantes que vamos a ver pero en general vamos a estar digiriendo un poquito lo que ya conocimos en el 22. La inflación se ha moderado desde el pico del verano pasado casi a la mitad en la tasa de crecimiento del 10.8 al 5.8 en el último dato de enero. Respecto a España las perspectivas son también bastante positivas en los últimos datos tanto de inflación como de crecimiento lo vamos a hacer lo estamos haciendo mejor que en la media europea. La sensación es que vamos a crecer alrededor del 1.5% en el 2023. Es verdad que es una desaceleración muy fuerte desde el 5% por encima del 5% que vamos a estar creciendo en 2022 pero no va a ser la recesión. La mayoría de casas y de centros de estudios han adaptado sus perspectivas de crecimiento en positivo en los últimos meses por tanto es una buena noticia también en el ámbito del mercado laboral aunque hemos tenido algunos síntomas un poquito más preocupantes a finales de año. Hay una serie de vulnerabilidades en la economía española que hay que tener en cuenta probablemente la más destacable son los niveles de deuda. La última crisis la empezamos con el 38% de deuda sobre PIB ahora estamos en el 115% de deuda sobre PIB hemos aumentado el gasto estructural compromiso de gasto estructural en defensa lo hemos hecho también con el ingreso mínimo vital lo hemos hecho con las pensiones que es probablemente el elefante de la habitación en este caso que suman decenas de miles de millones que no han sido compensadas con mejoras en el lado de los ingresos. El segundo elemento de vulnerabilidad es la falta de reformas asociada con este entorno de gran expansión fiscal donde los desincentivos a las reformas son claros lo advertimos al principio de los fondos ojo porque si tienes tanta financiación los incentivos para los gobiernos de hacer reformas bajan y asumir coste político por hacerlas. Lo que estamos viendo ahora es que los fondos están sirviendo sobre todo para gastar mucho dinero en infraestructuras en digamos en capital físico y poco en hacer reformas estructurales o abordar cuestiones importantísimas para España para mejorar la productividad como el capital humano la reforma educativa la reforma universitaria. El foco de este informe es la geopolítica básicamente nos centramos en tres o cuatro cuestiones que nos parecen particularmente relevantes los riesgos principales evidentemente se centran en la relación entre Estados Unidos y China que se ha complicado en los últimos tiempos también por las decisiones del propio gobierno chino de cambiar su estrategia de relación comercial etcétera y del propio gobierno de Estados Unidos también de subir los aranceles etcétera y de plantear una política industrial más agresiva y comercial también más agresiva y por tanto vamos a seguir viendo tensiones en ese ámbito. Después evidentemente son las cuestiones energéticas y qué va a suceder con el desacople particularmente para Europa de la economía rusa y de la ultradependencia rusa de algunas de las economías centrales de Europa. Es verdad que hemos reducido la dependencia de manera significativa en gas y petróleo ahí vamos a ver qué pasa cómo puede Europa garantizar su seguridad y su autonomía energética a futuro porque si lo que haces es pasar de depender de Rusia a otros países a lo mejor también inestables geopolíticamente puede ser problemático por ejemplo en el ámbito del petróleo hay otro gran debate que se está planteando que es al respecto de la respuesta a esta crisis y del cambio en la política industrial en Estados Unidos hay una política industrial muy muy agresiva y que pues Europa tendrá que decir en estos días están tomando medidas de cómo de ambicioso es la respuesta en un mundo en el que quieres estar liderando las innovaciones y los nuevos sectores y donde los demás pues deciden competir con un enorme apoyo de los estados por lo tanto o bien Europa replantea su estrategia o bien probablemente saldrá perdiendo en esa carrera de las dos transiciones de la verde y de la digital. Un último elemento relevante es el de la pregunta sobre la desglobalización como consecuencia del COVID la intención de los países de tener mejores garantías de suministro en productos y servicios estratégicos necesarios. ha cambiado un poquito las estrategias de los países los datos indican que la desglobalización de hecho no se está dando que el comercio sigue muy fuerte lo que pasa es que tienes cada vez más separados el mundo o las órbitas de China y sus digamos aliados y después el mundo occidental.